No sé cuánto va a durarme La tristeza que me cargó Hasta cuándo va a doler Ay no sé si soporte tanto Ver que tú ya estás con alguien Y que no te haya afectado Si tú nunca me quisiste ¿Por qué sigo de aferrado? Y te sigo mendigando Algo que jamás me has dado Es como buscar estrellas Cuando está el cielo nublado Mira cómo me dejaste Hoy tengo serios problemas Ya no se pone de acuerdo Perdo el corazón y mi cabeza Entiendo que no me quieres Pero cómo se supera Mira cómo me dejaste Dándole vueltas a esto Todavía no te olvido Pero estoy en el proceso De volver a ser el de antes Antes de probar tus besos Mira cómo me dejaste Hoy tengo serios problemas Viviendo de tu recuerdo Sebastián Sebastián Mira cómo me dejaste Hoy tengo serios problemas Ya no se pone de acuerdo Ya no se pone de acuerdo Ya no se pone de acuerdo El corazón y mi cabeza Entiendo que no me quieres Pero cómo se supera Mira cómo me dejaste Dándole vueltas Dándole vueltas a esto Todavía no te olvido Pero estoy en el proceso De volver a ser el de antes Antes de probar tus besos Mira cómo me dejaste Viviendo de tu recuerdo Dándole vueltas a esto